El restaurante Bar La Única, ubicado en el Centrito Valle, que ya había sido clausurado por falta de permisos y en donde habían sido ejecutadas tres personas en 2017, fue clausurado por el municipio de San Pedro por operar nuevamente, sin autorización y adicionalmente incumplir las disposiciones en materia de salud. La suspensión de actividades del antro, ubicado en la calle Río Amazonas y Río Grijalva, en pleno corazón comercial de la Colonia del Valle, fue realizada el pasado 8 de enero, pero informado apenas este jueves. Según el boletín oficial enviado por la Dirección General de Comunicación e Imagen, la autoridad municipal impuso sellos de clausura al establecimiento e inició un proceso para determinar las violaciones a las leyes y reglamentos en los que habría incurrido, así como las sanciones correspondientes. La clausura se debió a que el establecimiento operaba sin permisos y adicionalmente incumplió con las medidas sanitarias frente a la pandemia del COVID-19. Este es el segundo bar que es clausurado, luego de que el pasado 10 de enero, el municipio de San Petrino detectó que el bar Mississippi 105B, ubicado también en el sector del Centrito Valle, operaba en forma irregular en plena pandemia y tras denuncias de vecinos en redes sociales. El municipio también informó que elementos policíacos municipales realizaron anoche un operativo de revisión de siete puntos o áreas comerciales, vigilando que los distintos establecimientos cumplan con todas las medidas de seguridad sanitaria, incluyendo el respeto de los horarios y giros permitidos. En la revisión no se encontraron bares, cantinas o antros, incumpliendo con las disposiciones de la Secretaría Estatal de Salud en materia de prevención a la pandemia del COVID-19. Para ello pone a disposición el teléfono directo del C4, donde se reciben denuncias anónimas, el cual es el 8189-88-2000. Con información de Eduardo Mendieta, Telediario.